Si un pesticida entra en su ojo, enjuáguelo de inmediato utilizando una estación de lavado de ojos o cualquier fuente de agua limpia. Asegúrese que el flujo de agua sea suave y de que su cabeza esté ligeramente inclinada para que el ojo lesionado quede debajo del ojo que no ha sido contaminado. Esto evitará que el agua contaminada entre en contacto con el ojo no afectado. Mantenga el ojo contaminado lo más abierto posible y continúe enjuagándolo durante al menos 15 minutos. Para evitar lesiones oculares adicionales, asegúrese que el agua esté limpia y no demasiado caliente. Nunca agregue nada al agua utilizada para lavar el ojo, ni use medicamentos, y consiga atención médica de inmediato.